Todos los días me levanto queriendo acostarme No hay na' que me cagarme Te fuiste sin medicarme Pero pa' qué extrañarte Te quedaste en el antes Siente importante soltarte Fue el causante Que no para el jet lag Voy a mí sin el back Pichando los red flags Estamos llenando el back No se me quita el jet lag Perdi wey sin el tag Pichando los red flags Estamos llenando el back Quieren ponerme un air tag Donde estoy nunca están Explotando el volcán Don't fly en la vuelta Perdi wey sin el tag Perdi wey sin el tag Yeah Esto es lo que había que hacer way back Me quité peso ando lay back Y esa es tu calma, tu payback Atacho móvil o paypal Están pidiendo amor pero daylack Y si se lo doy never came back Bye bye Es el low buy Voy a cambiar hasta la clave el wifi Mayday Me moví de donde dice el pin Esta energía no está en Ebay Los amores no están en el club Y los ángeles no están en LA Ey Soy como mañana nadie sabe si me ve next day Me voy pa'l carajo como hizo mi primo Cuando se enteraron que es gay Todos los días me levanto queriendo acostarme No hay na' que me calme Te fuiste sin medicarme Pero pa' que extrañarte Te quedaste en elante Siente que es importante soltarte Fue el causante de que no pare el jet lag Voy a mil sin airbag Bichando los red flags Estamos llenando el back No se me quita el jet lag Perdi voy sin air tag Bichando los red flags Estamos llenando el back Perdi voy sin air tag Perdi voy sin air tag Últimamente me levanto y de la cama no salgo Los días se hacen largo por todas las noches que cargo Desde que sé lo que valgo No ando en nada ni algo Con sustancias me recargo Me llegan por encargo La única droga que solte fuiste tú Con tu vicio rayo y cruz Tengo el cora bulletproof La noto verde roof No hay na' que me dañe el mundo Importan bichuela proof Viajando con to' mi crew Quieren ponerme un air tag Donde estoy nunca están Explotando el volcán Don't fire la vuelta Perdi voy sin air tag Perdi voy sin air tag Todos los días me levanto queriendo acostarme No hay na' que me caerme Te fuiste sin medicarme Pero pa' que extrañarte Te quedaste en el antes Siente que es importante Soltarte fue el causante Que no para el jet lag Voy a mí sin airbag Pichando los red flags Estamos llenando el back No se me quita el jet lag Perdi voy sin air tag Pichando los red flags Estamos llenando el back Perdi voy sin air tag Perdi voy sin air tag Perdi voy sinС El moj音 aquí El moj音 aquí To'a reto